No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de doscientos millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras y obreros explotados, la van a escribir las masas progresistas, los intelectuales hostos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina, lucha de masas y de ideas, epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo, nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño. La voz de Ernesto Che Guevara El comandante Ernesto Che Guevara Entonces, para su madre era tan solo Ernestito. Recuerdan por emoción sus biógrafos aquel día que se despidió de su madre en aquella estación de Argentina y va rumbo a las Américas. Sacó su cabeza, llena de luz, a la ventanilla del tren y le dijo, querida mamá, querida mamá, aquí se va un soldado de América. Efectivamente, se iba en busca de su destino, patria o muerte. Ese 14 de junio del año 28 en Rosario nacía este niño en una familia acomodada, hijo de Celia y de Ernesto. Una familia con posibles recursos económicos. Pero quizá la historia de Ernesto Rastito no se quedara en Rosario mucho tiempo. Y a lo mejor tuvo mucho que ver su madre. Cuando era tan solo un bebé de pocos meses, su madre le bañó en un río. Y en ese río contrajo una neumonía. Se dio como consecuencia un asma que le acompañaría siempre a lo largo de su vida. Con tan solo dos años tuvieron que ir a Buenos Aires. Allí se produjo su primer gran ataque de asma. Una salud muy delicada. Un niño endeble. Un niño metido en la burbuja de su hogar. Me dedicaba horas, larguísimas horas a la lectura. Gracias a la posición de su familia, en esa casa abundaban los libros. Había una excelente biblioteca. Y los primeros sueños viajeros de Ernesto Guevara estuvieron de la mano de Rullar Kipling. Pero también Sófocles. También Tolstoy. Fueron sus primeros amigos, sus primeros grandes amigos. Después de Buenos Aires, la familia se desplaza a Córdoba. Y allí, Ernesto Guevara, a la descrito todavía, realiza sus estudios de bachiller. Y tiene sus primeros amigos, reales. Y estos son los indios. Con ellos juega, con ellos facilita el fútbol. Porque a pesar de tener esos fuertes ataques de asma, los padres deciden que el niño vuele. Le quitan los tratamientos rigurosos. Le quitan las dietas comedidas. Y el niño sale a volar. Y juega. Se aferra al deporte. Gran deportiza. En contra de la opinión de los médicos. Practica el fútbol. Practica la natación. Se interesa muchísimo por el rugby. Y siempre el ajedrez. Dicen que Ernesto Guevara encontraba una fuerte inspiración cuando jugaba al ajedrez. Posiblemente el juego más inteligente de todos. Con tan solo nueve años, se percata de la situación dramática por la que están atravesando los indios. Los indios que vivían tan cerca de su Córdoba. Su padre, en el año 37, había creado una especie de asociación, una especie de fundación solidaria con la República Española, que en aquellos momentos estaba atravesando por difíciles momentos en España, en plena guerra civil. O sea, que en la familia estaba muy asentada las ideas. Las ideas libres. Libertarias en algunos puntos. Pensando para y por el pueblo. Incluso la propia casa de Ernesto Guevara se convierte en una especie de asilo, de hogar, para que sus amigos, los indios, tengan un buen sitio donde estar, donde dormir, donde comer. Y aquí empieza a forjarse la historia del héroe. Aquí empieza a forjarse la leyenda del héroe. Ernesto Guevara. En el año 1946, la familia Guevara viaja de nuevo a Buenos Aires. La llamada del ejército. Ernesto Guevara es rechazado, es declarado inútil para el servicio militar. Aquel que murió combatiendo, aquel que supo empuñar el fusil como nadie, aquel que pensaba que la revolución solo se podría ganar por las armas, fue rechazado por el ejército de su propio país. En el año 47 ingresa en la universidad. Quiere ser médico. Y al ingresar en esa universidad de Buenos Aires, en la facultad de medicina, entra en contacto con los grupos radicales, los grupos de extrema izquierda, los que se oponen a Perón. Y en principio esa es la única idea que tiene, ser médico y formar parte de la sociedad civil de su país. Pero estaba muy cerca, estaba muy latente la llamada de América. Y así llegamos al año 1950. Y junto a un amigo inseparable, Alberto Granado, seis años mayor que él, planean un viaje por América. Quieren conocer lo que les rodeaba. Su primera idea fue la de viajar a Europa, un continente que les fascinaba a los dos. Pero América estaba tan cerca, las reivindicaciones sociales estaban tan cerca, que se convirtió claramente en su objetivo prioritario. Y así viajaron hasta Chile, donde llegaron a las minas de cobre, donde la situación de los obreros, de los mineros, era infame. Allí es donde dicen que Ernesto Guevara, todavía no era el Che, allí es donde dicen que Ernesto decide dedicarse a la política. Ya está Machu Picchu. Conoce la historia de Tupac Amaru, aquel que murió reivindicando su herencia en Caeta. Y después de un corto periplo, deciden volver. Termina de manera fulgurante su carrera de medicina. Se especializa en enfermedades de la piel y en alergias. Esa es su especialidad. Desde luego sí que tenía cierta alergia, por todo lo que suponía dictadura y falta de libertad. Y vuelve a viajar. Y aquí está no se despide de su madre, de Celia. Siempre se carpeó con sus padres. Sus padres acollaron, sus padres le quisieron. Y el cariño era recíproco. Y ese soldado de América, rafió rumbo a la aventura. Bolivia, Ecuador, Perú. Y llegó a Guatemala. En Guatemala se respiraba un ambiente de total libertad. Un presidente que pretendía a dar un reparto igualitario de las tierras. Y aquello era motivo más que suficiente para que los idealistas, para que los revolucionarios de América se fueran concentrando en aquel país. En aquel pequeñito país. Y allí conoció el amor. Su primer gran amor. Se llamaba Gilda. Gilda Gadea. Era peruana. Revolucionaria como la Zabascacha. Lo primero que pensó Gilda. Este chico tan guapo no puede tener mucho ardor revolucionario. No puede ser muy combativo siendo tan agraciado de rostro. Aún así, sintieron auténtico fechazo el uno por el otro. Juntos leían a Corseille. Juntos leían las grandes obras de la izquierda. Juntos soñaron y perfilaron su esquina de luna. Y nació de ese amor, de ese amor, que indica. Una joven y hermosa niña. Pero el gobierno norteamericano celoso de lo que se estaba creando en Guatemala procuró, dio aliento a una invasión, a un golpe de Estado. Y lo que allí estaba germinando, tuvo que dejar de crecer. Y todos aquellos jóvenes y idealistas revolucionarios tuvieron que escapar, tuvieron que huir. Ernesto se refugia en la embajada de Argentina. Y de ahí, a México. Aquí nos encontramos con una fecha histórica para la Revolución Cubana. Un asalto frustrado por la ingenuidad, por el exceso de juventud. Por los impetuosos y mal calculados bríos. De aquí 260, 80 murieron abatidos. El resto, fueron capturados. Los propios hermanos Castro, entre ellos. Fidel Castro es recluido en la isla de Pino. Y allí permaneció, por casi dos años. Pero este 26 de julio, permaneció desde entonces en la memoria histórica de los revolucionarios. Se creó el movimiento 26 de julio, el M26-7. Una fecha importante. Mientras tanto, Ernesto se encuentra en México. Allí, sus compañeros, los idealistas compañeros, le ponen un apodo, un moce, Che. ¿Y eso por qué? Porque encabezaba todas sus frases, el inicio de cada frase, diciendo Che, Che dice, Che, vamos a hacerlo. Che, estamos aquí. Los compañeros muy divertidos dijeron, que fue el Che. Y desde entonces, nací la leyenda, Ernesto, el Che Guevara. Así llegamos al año 1955. Los hermanos Castro son amnistiados por Batista. Tras o error, dijeron los biógrafos de Batista. Pero la presión social era tan evidente, era tan fuerte, que decidió amnistiar a aquellos del Parque de la Montala. Y en México se procura un encuentro histórico, entre Ernesto Che Guevara y Fidel Castro. Trae que trae el resplazón como un cierto rumbo y el raquero se ha de callar Aquel encuentro histórico fue a la forma y manera de Fidel Castro. Una entrevista que apenas duró ocho horas. Donde los dos confraternizaron. Pusieron en común muchísimos puntos de vista. Coincidían en su admiración por el líder cubano, por el gran líder cubano, José Martín. Y ahí es cuando Ernesto Che Guevara se enrola en la Revolución Cubana. Ahí comenzaría una relación con Fidel Castro que duraría más de diez años. Y los jóvenes guerrilleros, los jóvenes revolucionarios, los jóvenes soldados de América empiezan a prepararse. Una preparación exhaustiva que les duraría su culminación final en La Habana, en el año 59. La preparación duró bastantes meses. En un rancho a 40 kilómetros de México, de la capital, se preparaban aquellos locos asediados a veces por el ejército mexicano. Otros custodiados de cerca por la CIA. Algo se estaba preparando y todos querían saber qué era. 25 de noviembre de 1956. Una pequeña embarcación de recreo que pasaría a la historia. El Granma. Un barco de una eslora de apenas 13 metros. Y apenas 5 de manga. Donde sólo podían ir 25 personas. En esa noche, de luna llena, del 25 de noviembre de 1956, suben 82 revolucionarios cubanos. 82 revolucionarios vestidos con un uniforme verde oliva. El famoso uniforme verde oliva de la revolución de los barbudos. Cuando se hable del valor escoico, de la vida cabal profunda y clara, y mencionar al derritiero erótico, estaremos diciendo ¿Quién le va a dar? Batista sabía que algo se estaba preparando al otro lado. Sus aviones T-47, A-6, B-25, sobrevolaban el litoral de la isla. El ejército cubano estaba preparado para resistir cualquier envidia revolucionario. La operación estuvo a punto de irse al traste. Un temporal empezó a mover aquel barco, el Bratma. Dicen que a lo mejor el Altísimo movió ese barco y lo llevó hasta el oriente de Cuba. Y allí casi embarrancó. Y los 82 esforzados bajaron del barco. Y lo que vieron enfrente era lo que sería su casa durante 25 meses. Porque nada más y nada menos que lo que estaban viendo enfrente de sus ojos era la gran Sierra Madre. Batista estaba preparado. Tenía movilizado un ejército de 10.000 soldados. Tanques, morteros, aviones, dispuestos a echar a aquellos 82 del uniforme verde oliva. Y estuvieron a punto de hacerlo, a fe que estuvieron a punto de hacerlo. Porque rápidamente el aviso corrió por la isla, el rumor corrió por la isla. Fidel Castro ha vuelto. En un encontronazo inicial con el ejército cubano, 21 de aquellos guerrilleros fueron capturados. Otros tres murieron. El propio Che Guevara fue herido en el cuello y en el pecho. La tragedia estuvo a punto de consumarse, pero todos huyeron hacia un caña veral. Los supervivientes consiguieron escapar. Aquí dicen que decididamente Che Guevara optó por su verdadera vocación en las armas. Hubo un momento en ese encuentro con el ejército cubano donde a su lado, a sus pies, a sus pies había una mochila con medicinas. Él era médico, él se había enrolado como médico en esa expedición. Y cerca de esa mochila con medicinas hay una caja de balas. Tenía pocos segundos para pensar ¿qué debía tomar? ¿La mochila con medicinas o la caja de balas? Cogió la caja de balas. Ahí empezó la historia del Che Guevara. La historia de la vida del Che Guevara. Como la sombra de las sombras y a la selva hacia adentro y a su entero caminó con él sin vida arrasó. Entre las llanas reposó sobre la fibra cruzó que clara como era vicio y a los pastores desplegó luchando fuerzas para hallar la libertad agonizante y es porque un día cayó en la sierra el claro comandante. En la Sierra Madre se empezaron a fortificar los escasos supervivientes. Eran apenas un puñado pero con ellos estaba la fuerza. y según ellos la razón. Los campesinos empezaron a hablar de un extraño médico que curaba a la gente y se les hablaba en casi un lenguaje extraño. Aquellos barbudos eran como semidioses para ellos. Los campesinos empezaron a ayudarles y la sidra madre se convirtió en un fortín irreductible infranqueable para los soldados cubanos alertos a batiza. Y comenzó una larga y épica campaña la época que ya había dado el inicio. Fueron 25 meses de combates 25 meses llenos de basas de dolor de angustia de sobresfuerzo siempre de sobresfuerzo. El bautismo de sangre para Mejo Che Guevara llegó en un lugar de nombre inapropiado del arroyo del infierno. Allí dicen que Che Guevara mató a su primer hombre. Batista no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Un puñado de rebeldes estaba consiguiendo para implantar una auténtica revolución por más soldados que enviaba al frente estos volvían malprechos malheridos demoralizados las razas eran innumerables. Y al fin después de 25 meses de combates Fidel Castro el 1 de enero de 1951 entraba en Santiago. El comandante Cienfuegos y el comandante Che Guevara el 3 de enero lo harían en La Habana. Después de acabar con el bastión de Santa Clara. Batista huía huía de favorito de Cuba. La revolución había triunfado. Pocos días más tarde se impregó a la nacionalidad cubana a Che Guevara. ¿Y cómo ascendió al comandante? Pues es una historia también muy simple muy sencilla. Hubo un momento en el que tuvieron que firmar un manifiesto a favor de no sé qué cosa. Todos firmaron y cuando le llegó el turno a Ernesto Che Guevara Fidel Castro le dijo de forma muy clara un comandante. Fue la forma fue la forma que tuvo Fidel de agradecerle el esfuerzo y el sacrificio. Le ascendió al grado de comandante antes incluso que a su propio hermano Raúl. Antes incluso que a otros líderes revolucionarios cubanos. Aquel argentino nacido en Rosario 30 años antes. Tan solo tenía 30 años Che Guevara cuando terminó la revolución. Ya era comandante. Ya había sido elegido. Habían ganado la revolución. Habían ganado la batalla. Pero ahora había que construir la paz. Y tenían que conseguirlo a marchas forzadas. Eran claramente hostigados desde el exterior. Che Guevara que sin duda alguna era el más carismático el más diplomático de todos posiblemente uno de los más cultos fue nombrado como diplomático como enlace con el mundo exterior. Inició un extensísimo viaje por el mundo. Así conoció a Nasser en el Cairo. Conoció a su carno en Indonesia. Visitó Hiroshima en Japón. Entró en contacto con Nero en la India. También estuvo al lado de Tito en Yugoslavia. Donde se hizo una pequeña escala en Madrid. No conoció a Franco claro. Sí, un detalle curioso y es que le abrieron los almacenes galerías preciados para que compraba una máquina de escribir. Dando su mensaje por el mundo al lado de los grandes líderes mundiales se fue cimentando se fue creando aún más la leyenda en torno al Che. Dicen que la CIA lo fijó como objetivo número uno incluso antes del propio Fidel Castro. Fue nombrado director del Instituto para la Reforma Agraria. También ministro de Economía. Aquí tenemos una anécdota muy graciosa que además hizo circular la comodología popular. en una ocasión estaban reunidos en el Partido Comunista de Cuba y dijo Fidel Castro hay aquí entre todos ustedes un economista y el Che Guevara levantó la mano creyendo que le ha dicho hay aquí entre todos ustedes un comunista porque eso sirvió para que le nombrara ministro de Economía. También fue nombrado director del Banco Nacional de Cuba y se os había llegó a tal extremo que los los propios billetes lo firmaba como Che. El billete de allá Che. Todo el nazista. También fue ministro de Industria pero esto no saciaba las inquietudes revolucionarias las inquietudes de libertad de Ernesto Che Guevara. No era lo suyo. Lo suyo era una revolución mundial. Lo suyo era estar al lado de los más necesitados de aquellos que le llamaban a gritos. En el año 65 desaparece misteriosamente. La gente empieza a comentar ¿qué habrá pasado con el Che? ¿Dónde está el Che? Llegaron a decir incluso que le habían asesinado en República Dominicana que se encontraba en un manicomio en México que se encontraba aislado en China nada más lejos de la realidad. El Che Guevara ya no quería formar parte de la política. Dicen incluso que se había desfarteado del propio Fidel Castro. El Che Guevara junto a un grupo de 140 soldados cubanos negros se estaba preparando para el asalto a las fortalezas de cara. A todo esto la historia con Gilda había terminado y se había unido con la señorita Aila Mars. Con ella había tenido cuatro niños cuatro vástagos cuatro retoños pero la familia no le fijó al territorio renunció a sus cargos renunció a todo y se marchó como guerrillero al Congo allí estuvo poco tiempo apenas estuvo tres meses en el año 1966 con falta de unidades revolucionarias y regresó de forma incógnita a La Habana y preparó su gran salto su definitivo salto tras la estela de Bolívar de Sucre y José Martí se fue al continente ese año 1966 llegó a Bolivia Bolivia era un sitio propicio para nido de guerrilleros un país extensísimo más de un millón de kilómetros cuadrados apenas contaba con cinco millones de habitantes en el gran Chaco Boliviano esperaba encontrar una respuesta entusiasta por parte de guerrilleros campesinos pero la situación ya no era la misma que en Cuba los campesinos no estaban del todo convencidos de las propuestas de Eche Guevara y no todos le siguieron aún así tal era el ansia de libertad tal era el ansia de prorogar la revolución armada que inició la revuelta un puñado le siguieron pero rápidamente el ejército boliviano puso cerco a las aspiraciones de Eche Guevara estamos en octubre de 1967 holandadito de Bolivia holandadito boliviano armada con un brisle que es un brisle americano holandadito de Bolivia que es un brisle americano te lo entregó un asesino holandadito boliviano regalo de Mr. Bollard para matar a tu hermano holandadito de Bolivia octubre de 1967 los últimos días del Che Guevara su nombre Mario Terán cuando entra por la mañana al aula donde se encuentra el Che abatidos en el desnudo el Che se le queda mirando cesamente a los ojos las palabras del Che son estas dispara cobarde y mata a un hombre el suboficial no puede entuñar el arma sale del aula no puede cumplir su misión le convencen incluso le hacen beber y cuando son las 3 de la tarde entra con una pistola ametralladora le propiene una ráfaga al Che Guevara y después con una pistola le rematan dándole un tiro de gracia en el corazón es el fin del símbolo pero no es el fin de la leyenda la leyenda no ha hecho nada más que comenzar a partir de ahora todo plazo de rumores los últimos guerrilleros que aún aguantaban escuchan la noticia del coraje para luchar la historia del Ernesto Che Guevara amén amén choigned la leyenda into the la leyenda